Juro desempeñar fielmente mis funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes, respetar los derechos de los ciudadanos y de las comunidades autónomas y fidelidad al Rey. Las Cortes Generales acaban de recibir el juramento que vuestra Alteza ha prestado, en cumplimiento de la Constitución como heredera de la Corona. ¡Viva la Constitución! ¡Viva España! ¡Viva el Rey! ¡Viva! Entre toda la espesa tinta de calamar mediática, loando las virtudes de la monarquía en general y de la heredera en particular, entre todos los artículos almibarados y sonrojantes que hablan de la preparación, de la inteligencia, la mesura y hasta de la belleza física de Leonor de Borbón y Ortiz, al tiempo que glosan con fervor cortesano que estaríamos ante una joven de su tiempo, cercana, divertida y hasta normal. Entre todas las lisonjas que conforman la operación mediática de coronación anticipada de la princesa de Asturias, pero también entre la profusión de argumentaciones políticas que insisten en convencernos de que las sociedades más prósperas del mundo son monarquías parlamentarias y que nuestra Casa Real en concreto sería además una garantía de cohesión y convivencia entre los españoles en un tiempo de dolorosa crispación y polarización que amenaza con dividirnos entre tanto periodista monárquico que nos garantiza que no queda ya nada de toda esa corrupción rampante de Juan Carlos I, porque Felipe VI está limpio como una patena y no digamos ya su hija, entre todo ese bombardeo permanente al que nos someten los partidos monárquicos PP, Vox y el PSOE y la mayoría de los medios de comunicación, lo que nadie puede negar es que la monarquía es una institución no democrática. Pueden ponerse ustedes como quieran, pero la monarquía se sitúa al margen de la democracia y esto es evidente e indiscutible. Bueno, esto decíamos esta mañana en el editorial de Diario Red, uno de los pocos periódicos republicanos que existen en España. Bienvenidos y bienvenidas a La Base. La Base, con Pablo Iglesias, Sara Serrano, Manu Levín e Ina Afinogeno. Buenos días, Tina Busselham. Sigue enferma Sara Serrano, mandadle mensajes y apoyos. Un virus monárquico está haciéndole daño. ¿Qué nos tienes preparado, compañera? Queremos que no sea monárquico y que vuelva pronto. Bueno, pues básicamente hemos preparado algunos momentos históricos en los que los burbones tuvieron que salir por patas de nuestro país. Tuvieron que salir por patas. Que nadie se olvide de eso. Manu Levín, supongo que hoy vas puesto de centraminas hasta arriba porque lo que tienes que haber leído en la prensa yo creo que es incompatible con que una arcada no llene tu mesa de trabajo de bilis republicana. Hoy, Pablo, más bien estoy a punto de volverme diabético del pico de azúcar que uno sufre al ser inundado por todo el almíbar y todo el azúcar y el algodón de azúcar también que hay en la prensa para aloar las virtudes divinas y humanas de la monarquía. Ina Afinogeno, tú que de pequeña te criaste viendo a Anastasia y te enseñaron a odiar a los bolcheviques, llamar a la dinastía Karamazov, ¿qué tal lo llevas hoy? Yo he replanteado hace tiempo esto, no vamos a San Petersburgo hoy, vamos a ser más comedidos, así que iremos a México. Hoy no vamos a San Petersburgo, volamos en clase turista a México. Hoy nos va a acompañar además Rafa Mayoral, alguien que ha dicho que él no era político, que era militante, sigue militando y ha sido uno de los principales impulsores de un manifiesto republicano que nos está llamando a una movilización para el mes de junio. Dice 10 años de Felipe VI, son ya suficientes después, hablaremos con el arrancamos, Xavi. La base de datos Compañera. Vamos con ello. Bueno, decía Charles Maurice de Teirond, ministro de Exteriores de Napoleón Bonaparte y una de las figuras políticas más influyentes de su época, que es costumbre monárquica robar, pero es que los bourbones exageran. Teirond, apodado el diablo, cojo por su habilidad para mantenerse cerca del poder y por la cojera que arrastraba desde que era niño, sabía de lo que hablaba. Había sido mano derecha de Luis XVI antes de que fuera guillotinado. Como ministro de Napoleón, conspiró para fusilar al duque de Engin, un poderoso noble descendiente de la casa de Bourbon en Francia, y evitar así una restauración monárquica. Finalmente, tras la restauración borbónica, pasaría a ser ministro de Luis XVIII. Hoy he aprendido que Tallerán se pronuncia Teigán, no te acostarás sin aprender una cosa más. Y hoy, día que la princesa Leonor, como heredera al trono, jura la constitución en el Congreso de los Diputados, Dina Busselham hace un repaso de tres momentos históricos en los que los bourbones tuvieron que abandonar el trono y salir de España. La relación entre los bourbones y España se remonta al año 1700, cuando Felipe de Francia, duque de Anjou, nieto de Luis XIV, fue proclamado rey de España con el nombre de Felipe V, tras la muerte de Carlos II, sin descendencia. Este nombramiento dio lugar a la guerra de sucesión contra la casa de los austrias, que se saldó con la victoria de la casa de Bourbon. La primera reina de Bourbon que tuvo que abdicar del trono y salir del país fue Isabel II. Pero antes, la reina tuvo que aceptar la salida del país de su propia madre, María Cristina de Bourbon, dos Sicilias. Todo sucedió tras los estragos de la Revolución de 1854, la conocida como Vicalvarada, con el que el general O'Donnell a la cabeza pondría en fin a una década de gobiernos conservadores, abriendo paso así al bien neoprogresista. Una de las demandas de los sublevados era que se apartase a María Cristina de la vida política, que había utilizado para enriquecerse desviando fondos estatales para sus propios negocios particulares. Se decía por aquel entonces que no había proyecto industrial en el que la reina madre no tuviera intereses. Y así era. La madre de la monarca había utilizado sus contactos para controlar las principales empresas del carbón, hacerse con el monopolio del negocio de la sal, entrar en el comercio de esclavos y, sobre todo, liderar la construcción de las vías de ferrocarriles a lo largo y ancho de la geografía española. Hay una obra de teatro que va a volver a estar en cartel el próximo mes de abril en el Centro Dramático Nacional en Madrid que retrata muy bien los negocios de María Cristina. Se llama Breve Historia del Ferrocarril Español, muy recomendable para ver la estrecha relación entre la monarquía y la oligarquía capitalista en España. El general O'Donnell, en una misiva Isabel II, advirtió a la reina sobre los negocios turbios de su señora madre. Poco se verá ella misma en los principios de sana moral que deben ser la base y fundamento de la educación de los príncipes. Ni supo inculcarlos en el ánimo de vuestra merced mientras fue niña, ni se cuidó más que de acumular oro y de preparar desde temprano un peculio crecido a su futura prole. Apenas ha habido contratas lucrosas de buena a mala ley, especulaciones onerosas, privilegios monopolizadores a que no se haya visto asociado el nombre de la reina madre. El resorte para que un ministro o un hombre público haya obtenido la protección y apoyo de esa señora o provocado su animadversión ha sido pactar o no con ella el servicio al servicio de sus intereses. Esto, señora, lo sabe el pueblo español. Sin embargo, la salida de María Cristina no fue suficiente y el malestar fue en aumento. En 1861, una revuelta en el campo andaluz congregó a más de 10.000 campesinos que asaltaron el cuartel de la Guardia Civil bajo el grito ¡Viva la República y muera la reina! El grito de abajo los borbones volvió a escucharse en 1866 durante la sonada de los sargentos de San Gil y la Puerta del Sol de Madrid se llenó de personas protestando contra el régimen isabelino. El combustible para una revolución antiborbónica estaba listo y dos años después la mecha prendió con la gloriosa la revolución de 10 días que se saldó con la salida de Isabel II del país. Era la primera vez que un borbón era expulsado del trono de España. Era la primera vez, pero no fue la última, ¿verdad? Así es. Habría que esperar más de 60 años para que otro borbón tuviera que abandonar el trono. En esta ocasión sucedió el 14 de abril de 1931 con la proclamación de la Segunda República. Alfonso XIII, nieto de Isabel II, se vio obligado a salir del país por Cartagena para llegar a Marsella. Pero esta vez el contexto era bastante diferente del que rodeó la huida de su abuela. Mientras que la revolución gloriosa fue más antiborbónica que republicana, ahora las bases del republicanismo se habrían ido expandiendo hasta el punto de que intelectuales de la talla de Ortega Gasset, Namuno, Machado o Valleclán mostraban abiertamente sus simpatías por la causa republicana. Ya bajo la república, Valleclán llegó a asegurar que los españoles habían echado al último de los borbones, no por rey, sino por ladrón. Tanto es así que el monarca no fue del país con las manos vacías. Llegó a acumular una fortuna de casi 70 millones de pesetas de la época, equivalentes a lo que hoy son más de 144 millones de euros. Gran parte de ese dinero acabó en cuentas de bancos extranjeros. Y se rompió así el mito del rey pobre y exiliado. Recuerden, le expulsaron por ladrón, no tanto por borbón. Muchos historiadores coinciden en señalar además a Alfonso XIII como el peor monarca de la historia de España. No solo fue incapaz de amoldarse a las tendencias democratizadoras hasta cierto punto que despuntaban en nuestro país, sino que metió a España en la sangría de la guerra de Marruecos para hacerse con el control de las minas del RIF y anuló la constitución para dar todo el poder a la dictadura de Primo de Rivera. Gran tipo, Alfonso XIII. Así es. La última vez que hemos visto a un borbón huyendo de nuestro país ha sido en 2020 cuando el rey emérito, Juan Carlos I, el abuelo del honor, enviaba a su hijo Felipe VI una carta en la que le anunciaba su decisión de trasladarse fuera de España. Majestad, querido Felipe, con el mismo afán de servicio a España que inspiró mi reinado y ante la repercusión pública que están generando ciertos acontecimientos pasados de mi vida privada, deseo manifestarte mi más absoluta disponibilidad para contribuir a facilitar el ejercicio de tus funciones. Guiado por el convencimiento de prestar el mejor servicio a los españoles, a sus instituciones y a ti como rey, te comunico mi meditada decisión de trasladarme en estos momentos fuera de España. Con mi lealtad de siempre, con el cariño y afecto de siempre, tu padre. Con lo de ciertos acontecimientos pasados, el rey emérito se refería a las investigaciones sobre sus finanzas y las presuntas comisiones del AVE a la Meca, abiertas en España y también en Suiza. Hubo informaciones que lo situaban en Portugal, otras en República Dominicana, pero finalmente se supo que el rey emérito había elegido los Emiratos Árabes Unidos para fijar su residencia y evitar así rendir cuentas ante la justicia. Conspiraciones políticas, enriquecimiento ilícito con dinero público, huidas atropelladas del país, son elementos que parecen estar en el ADN de los borbones. Tanto es así que el término borbonear, lo que se conoce como la intromisión del monarca en los asuntos políticos, forma parte, desde hace décadas, siglos, del lenguaje popular en España. Esperemos que la princesa Leonor no tenga la oportunidad de demostrar sus cualidades genéticas. Muchas gracias, Tina. Diego, tú que viviste en el 23F y lo sufriste, ¿el rey estuvo implicado en el 23F? Totalmente. El rey, digamos, es el motor del golpe. ¿Qué cosas? Manu Levín, cuéntanos. Vamos con ello, dale, Xavi. Titulares al banquillo. El análisis mediático de Manu Levín. Cuando se trata de otros asuntos de la política cotidiana, las patas derecha e izquierda de la prensa del régimen tratan al menos de guardar las apariencias, ¿no? Y uno puede encontrar, aunque sea, matices que diferencian sus enfoques sobre las cosas que pasan. Pero, cuando se trata de la monarquía, caen todas las caretas, se terminan todos los matices y casi podríamos decir que desaparecen esas patas derecha e izquierda, ese reparto de papeles y de posiciones simbólicas, para dar lugar a un bloque monolítico y a un discurso único a favor de la monarquía. Hoy en la base, Manu Levín analiza el coro monárquico en el que se convierte el conjunto del poder mediático dominante ante hitos como el de hoy. Prensa borbónica. Empecemos, si os parece, por la televisión pública, que lleva varios días en modo norcoreano, podríamos decir, en coherencia con lo que se puede ver también en las calles de Madrid, que están llenas de rostros en gran formato de Leonor de Borbón. Así lleva días preparando el terreno para el acto de hoy, la televisión pública. Leonor se detiene en la escalera para arreglarse los últimos detalles. Le ayudan su madre y su hermana. Su padre y su abuela le esperan en el hall para salir todos juntos, desde el Hotel Reconquista al Teatro Campoamor. Parece una escena familiar, reconocible, pero la protagonista no es una joven más. Leonor es la princesa de Asturias, de Girona y de Viana, y está a punto de pronunciar su último discurso antes de su mayoría de edad. Le quedan pocas horas para dirigirse a las Cortes Generales. Un acto de enorme trascendencia institucional, simbolismo histórico y compromiso personal. A medida que va dando estos pasos a la reina y a mí, como reyes y como padres, nos hace estar profundamente orgullosos de su sentido del deber, de su entrega y de la ilusión con la que afronta su futuro. Efectivamente, cuesta encontrar la diferencia entre esto que hemos escuchado de televisión española y lo que uno se imagina que se podría ver en la televisión norcoreana cuando llegue la sucesión de Kim Jong-un. Están en modo Queen Jong-un, como tuiteó alguien el otro día a los camaradas de la televisión pública. Y esto es televisión española con el PSOE en la Moncloa. Se supone que la televisión pública debería representar la pluralidad ideológica de la sociedad española y eso es incompatible con este discurso 100% monárquico porque eso no representa lo que piensa la gente en España. Recordemos que según los sondeos de opinión disponibles, si hoy se celebrara un referéndum en España sobre monarquía o república, ganaría la república. Pero ya veis que esa opinión que es compartida por millones y millones de personas en España, como mínimo, quizá por una mayoría, como dices, no lo sabemos, estaría bien que el CIS preguntara por esto algún día. Bueno, pues sencillamente no existe ese discurso en la televisión pública, ni por supuesto en las privadas, para que luego nos digan que no hay un problema de falta de pluralidad en el poder mediático en este país, ¿no? En fin. Seguimos escuchando televisión española porque veréis que el objetivo aquí con Leonor, más que intentar convencer a la gente de la utilidad de la monarquía en términos políticos, pues se trata de convertir a Leonor en un personaje pop. Dale, Xavi. Buah, tía, ¿sabéis visto los premios Princesa de Asturias? No, tía. A ver. Leonor iba guapísima. A mí me encantaba el vestido. Ay, a ver. Ah, mira, aquí es donde llevaba los pendientes de su madre, ¿no? ¿El del bautito? Sí. Qué guapa, Leonor. Tiene un pelazo. La skin care, por favor. Tía, se la ve súper contenta. Sí. Oye, ¿puede ser que me sale portito con un vídeo ahí riéndose con unos amigos? Sí, en el beso a manos. Qué mona, ¿no? Te acerca a ella, ¿no? Piensas que es parecida a nosotros, que no es un robot. Es una persona normal. Es una persona normal, ¿no? No parece que hay un robot. De nuestra edad, claro. Es la cara de ella. Gua, tía. Has visto a Leonor. Qué guapa, qué normal. Una persona normal, ¿no? Como nosotras. Bueno, es tremendo lo de la televisión española. Todo un culto a una líder no electa, que es, creo yo, incompatible con una televisión pública democrática. En fin, eso ya son las conclusiones. La prensa del corazón, la prensa rosa, está también en modo fervor monárquico, en esta misma lógica de tratar de construir un personaje pop, superpop, en torno a la figura de la princesa. Solo un ejemplo os traigo. Revista Semana, la princesa más guapa de Europa. Y no os traigo más para no aburriros, porque esta es representativa de todas las demás. La derecha mediática, como os podréis imaginar, está directamente en modo nodo franquista. Un par de ejemplos. Portada de hoy de La Razón. Los españoles confían en Leonor como futura reina. Y portada de hoy de la ABC, heredera de la Constitución, con una gran foto de Leonor. El periódico que felicitaba el cumpleaños a Hitler y que hoy felicita el cumpleaños a Leonor, le dedica en este día nada menos que 21 páginas a la puesta de largo de la princesa de Asturias, a la que le dirigen loas de este tipo. Os leo simplemente algunos títulos de columnas de opinión de hoy en este diario. El futuro de España, la excelencia al servicio del Estado, vientos de cambio, un apoyo olímpico, una mirada curiosa y femenina, un futuro capital, los españoles contamos con una nueva referencia, Leonor, símbolo de madurez, libertad y democracia, liderazgo moral. En fin, hoy es uno de esos días en los que queda claro por qué es más que correcto llamar prensa cortesana a este poder mediático facha de Madrid. El nivel de servilismo y de avasallaje de estos súbditos autodenominados periodistas no conoce límites. Y espera a escuchar cómo han empezado esta mañana en Telecinco el programa de La Terra, Ana Terradillos. Dale, Xavi. También tenemos aquí estas tazas, ¿eh? Las hemos comprado primero. Hombre, faltaría más que los americanos comprasen antes que nosotros. Preséntame a Antonio Caño. Hola. Buenos días, ¿qué tal? Bienvenido. Buenos días. Marangel Alcázar. Presente. Aquí nos hemos vestido las dos de doñas. Yo estoy contenta. No, no, de azul corporativo porque ya sabes, es el color del guión del rey. Efectivamente, bueno, y de nuestro programa también, ¿eh? Hemos hecho el guión del programa. De la princesa de la reina. Por ser Luis Pérez, que tal. Buenos días. Estoy muy contenta. Vamos de azul borbón. La leonormanía estalla en su gran día. Era el rótulo que aparecía en la pantalla de Telecinco, la televisión de los Berlusconi. Son una fiesta hoy los platós de la derecha mediática. De todas maneras, Levín, llevamos ya unos minutos de sección y todavía no ha aparecido uno de los grandes éxitos de la propaganda monárquica. La monarquía republicana. Ya estaba tardando, ¿no? Evidentemente no podía faltar la monarquía republicana. Antonio Caño en ese mismo programa con Ana Terradillos. Yo es que creo que en este momento quien mejor encarna los valores republicanos es la corona. Es la institución de la democracia española que mejor encarna los valores republicanos. La convivencia, el respeto a la ley, la libertad, el progreso en igualdad. Desde luego la monarquía representa esta corona. No digo me importa tanto la monarquía como sistema. Esta corona representa esos valores mucho mejor que todos los que se hacen llamar republicanos y hoy están boicoteando el acto. Que es un boicoteo de alguna forma a la voluntad popular expresada en el Congreso y expresada en el Congreso. Fíjate José Luis, se están preparando ya los... Fíjate José Luis, fíjate. La corona es la institución que mejor representa los valores republicanos. La OTAN defiende la paz. Israel representa los valores de la democracia y la monarquía republicana. ¿Por qué no? Este tipo que dice esto y que ahora es un asiduo en los platós del oligopolio televisivo y en medios de ultraderecha como The Objective, no olvidemos, era nada más y nada menos el director del diario El País, el periódico presuntamente progresista más importante de España. No olviden algo. Si alguien representa los valores del carlismo y del tradicionalismo en España, soy yo. En fin. Después a Antonio Caño le echaron del país con el objetivo declarado de darle al periódico de Prisa un giro hacia posiciones supuestamente más progresistas. Pero ya os digo que en lo que toca el tema de la monarquía, los que ahora están al frente del país, no se diferencian en nada de la línea Antonio Caño. Vamos a terminar viendo un poco justamente lo que está diciendo sobre esto, la progresía mediática, porque eso es lo que completa el mapa. Antes te voy a citar, Pablo, porque ayer en tu editorial aquí en La Base dijiste algo que servía ayer, pero que casi sirve más hoy para entender la función de la progresía mediática en todo esto. Decías que los aliados progresistas del poder históricamente han sido la principal base de legitimación del conjunto del sistema. España se puede permitir que la monarquía, las cúpulas judicial, policial, militar y mediática sean un nido de corruptos y que los principales partidos sean cooperadores necesarios de esa dinámica, pero no se puede permitir perder el flanco izquierdo que los legitime. Añadías además que ese fue el papel de los dos grandes partidos de la izquierda en la transición y podríamos añadir hoy, sin temor a equivocarnos, que ese es sin duda el papel de la progresía mediática. Porque si todo este vasallaje y todo este fervor monárquico fuera cosa solo de la derecha mediática, pero la prensa progresista defendiera posiciones democráticas, pues otro gallo cantaría en España probablemente, pero no. Con la apuesta de largo de Leonor, la progresía mediática ha vuelto a demostrar que es tanto o más monárquica que la derecha mediática. Vamos a ver dos ejemplos, La Sexta y El País. La Sexta, tu canal de izquierdas favorito, lleva días tratando de construir un término que apuesto a que vamos a escuchar mucho en los próximos tiempos y que ya veíamos antes en aquel rótulo en Telecinco. Leonormanía, La Sexta. Así es la Leonormanía, el fenómeno fan que desata la princesa de Asturias en su 18 cumpleaños. La Sexta, el canal de televisión supuestamente más a la izquierda del todo el arco televisivo estatal, habla de Leonormanía y de fenómeno fan el día en que se produce toda una operación para apuntalar a la monarquía corrupta de España durante otros 40 años. ¿Cómo te quedas, Antonio Maestre? Tremendo lo de La Sexta. Algunas frases de esta pieza, por ejemplo, tazas, imanes y banderolas con su rostro o gildas y bizcochos conmemorativos son el resultado del fenómeno fan que está generando la princesa Leonor en su 18 cumpleaños, dice La Sexta. Claro, 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 que las banderolas norcoreanas con las que han llenado Madrid y los miles de bizcochos con la banderita de España son por el fenómeno fan, claro. Es porque muchos fans de Leonor se han autoorganizado espontáneamente para eso, no porque hayan derrochado un montón de dinero, dinero público, por cierto, ¿no? Dinero de todos y de todas, para llenar todo de dulces, souvenirs y banderas con la cara de Leonor. Nada, nada, Dina. Fenómeno fan. Por eso está todo lleno de banderolas y de bizcochos con la bandera de España. Más de La Sexta en esta pieza de la Leonor manía. Dice La joven, acapara todas las portadas de las revistas y al salir a la calle se puede apreciar que enamora a todos. Concretamente, algunas de las palabras empleadas para describirlas son formada, mona o agradable. Al salir a la calle se puede apreciar que enamora a todos. Tú dices que es norcoreano, pero bueno, no sé, igual ahí se cortarían bastante más con las alabanzas al amado líder, ¿no? Es que yo no sé si le llamarían mono. Es difícil pensar que se pueda exagerar más, ¿no?, con este servilismo monárquico, en fin. Hay que insistir, esto es lo que dice el canal, supuestamente de izquierdas en España. Y volvamos al diario más importante también de la progresía mediática, porque aquí vamos a ver el otro ingrediente que se pretende usar, instrumentalizar sin escrúpulos, mejor dicho. El feminismo. Tweet del país de esta mañana. La princesa Leonor se ha criado bajo el influjo de mujeres fuertes. La primera de ellas, su propia madre, Leticia Ortiz, periodista de profesión, divorciada, de izquierdas, de ideales republicanos hasta que conoció a don Felipe, y agnóstica. Si es que no sabemos la suerte que tenemos con esta monarquía. Que quiten ya la chorrada esa de las elecciones y que nos gobierne para siempre esta familia tan progre, tan liberal y tan de izquierda. Y tan feminista, Pablo. Feminista. Os leo algunos párrafos de otra pieza del país, que se titula La princesa de Asturias y el peso de la corona. Y nos dice sobre Leonor de Borbón, el periódico, que se hizo un poco facha con Antonio Caño, pero que ahora ha vuelto a ser muy de izquierdas. Muy de izquierdas. Nos dice lo siguiente. Su formación militar y académica ha sido diseñada para reinar, pero su vida social se aleja de la alta sociedad. Es sosegada, reflexiva, pero también decidida, según quienes la conocen. Tiene la responsabilidad de llegar a personificar una especie de servicio público 24-7, de ser útil, continúan las mismas fuentes, e intentar que a los 48 millones de personas en España les vaya mejor. Al loro el país. El país. El país. Tu periódico de izquierdas. Un servicio público 24-7 para que los 48 millones de españoles vivan mejor. Esta es, esta es, atención, según el país que dirige Pepa Bueno, la función de la monarquía. Estar 24-7 para que los españoles vivan mejor. Y no se les cae la puñetera cara de vergüenza. Un mensaje para todos los suscriptores del país que sean de izquierdas. Un aplauso por dar dinero a este periódico de izquierdas que nos recuerda que la monarquía está aquí para hacernos vivir mejor. No la sanidad, no la educación, no los servicios públicos. Te lo dice el país. Si usted vive mejor, es gracias a esta monarquía que está 24-7. Igual que Juan Carlos. Cuando Juan Carlos estaba con Corina, ¿qué estaba haciendo? Trabajar para que vosotros, rojos de mierda, vivierais mejor. Seguís pagando al país más dinero para pagarle el sueldo a Pepa Buena. Hombre, por Dios. No os hagáis de este canal de rojos. En fin, atención también a esto, Pablo. No es la princesita del guisante. No está en un guindo. Le importa el cambio climático y el medio ambiente, el feminismo, el impacto social del trabajo, lo diferente, la diversidad, la salud mental. Lo consulta todo en las redes. Y de televisión ve los informativos, como su generación conecta con su tiempo. Concluye una fuente de su entorno. ¡Una fuente de su entorno! Cambio climático, feminismo, diversidad y salud mental. Cualquiera diría que han hecho un focus group y todas esas preocupaciones de los jóvenes que les han salido, pues las han puesto ahí como preocupaciones de la princesa. Sigue el país. Las hijas de los reyes no han estudiado en colegios religiosos. No van a puestas de largo ni a monterías. Tampoco a las regatas, el golf, ni las estaciones de esquí de moda. No pisan Soto Grande ni el Club Puerta de Hierro. Son feministas. Consideran indiscutible el principio de igualdad de derechos entre la mujer y el hombre. Y no contemplan la perpetuación de los roles tradicionales en la sociedad y la familia, afirma una fuente cercana. No viven desocupadas en entornos endogámicos y con un aire superficial por tener la vida resuelta. ¡Qué humildes y qué feministas son las princesas, la infanta, la princesa, la familia real y toda la casa borbónica! Lo resume el economista en su titular. Leonor cumple 18 años. La jura histórica de la futura jefa del Estado, símbolo de una monarquía feminista y nueva. Bueno, es bastante alucinante y obsceno que se pretenda utilizar el feminismo precisamente para legitimar la institución más patriarcal y antidemocrática que puede existir en la vida, como es la monarquía. Un insulto a la lucha de millones de mujeres a lo largo del mundo y a lo largo de la historia. Perdonad que se me escucha mal la voz, es que estaba vomitando. Queda claro lo que nos espera. De los creadores de la monarquía republicana llega, atención, redoble de tambores, la monarquía feminista. No nos merecemos los periodistas que tenemos. Muchas gracias por hacer de España una democracia ejemplar. A ver si encima voy a ser yo el culpable de que el rey dilapide dinero público yéndose de caza por África o que a sus amantes se compre su silencio con dinero público. Yo no soy el culpable de eso. Yo me limito a contarlo como lo han hecho tantísimos medios. Entonces, si hay que pedir prisión para cada medio que haya contado esto, pues que no habría suficientes cárceles. No habría suficientes cárceles. Buenas tardes, compañera. Vámonos a México a exiliarnos de una puñetera vez. Vamos a repasar algunas cuestiones que tiene la monarquía ejemplar con países de Latinoamérica, con México concretamente. Vamos, Xavi. ¿Para qué me invitan? El análisis internacional de Ina Afinogén. No nos gustó la soberbia de los actuales representantes de la monarquía española. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador dijo esto hace tan solo cuatro días. Preguntado durante la mañanera sobre las relaciones de México con España, que se mantienen oficialmente en pausa desde febrero de 2022. ¿Qué motivó esa pausa? ¿Quién tiene la responsabilidad? Y sobre todo, ¿tiene alguna solución que quizá la princesa Leonor pueda afrontar? Bueno, pues hoy es un buen día para contestar a estas preguntas, pero vamos a escuchar lo que decía AMLO el viernes pasado. Siempre hemos diferenciado la actitud de las autoridades de España, sobre todo en la época colonial, la actitud de los monarcas, cuando se llevó a cabo la invasión y el saqueo de México, en beneficio de la élite española, de la monarquía española, no del pueblo, porque la riqueza sustraída de nuestra América era para beneficio de una élite. Entonces, por eso, no confundir las autoridades con el pueblo español, que tiene para nosotros todo nuestro respeto, toda nuestra admiración, que es un pueblo muy sufrido. Las diferencias las tenemos con la élite, porque encima de todo hay mucha arrogancia, mucha prepotencia. Cuando les pedimos de manera respetuosa que hiciéramos un acuerdo para que los gobiernos de los dos países ofreciéramos disculpas a los pueblos originarios, sometidos, humillados, avasallados, no hubo respuesta. Llegaron con soberbia a decir que no tenían nada de qué avergonzarse y no tenían por qué pedir perdón. En fin, Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, deja bien clarito que México no tiene problemas con el pueblo español, sino con sus élites. El problema, evidentemente, es con la corona, que no respondió a la petición de reconciliación. Cuéntanos, Ina, a qué se está refiriendo. Pues se refiere a la carta que envió poco después de asumir la presidencia en 2019 al rey Felipe VI, en la que le planteó textualmente que el reino de España exprese de manera pública y oficial el reconocimiento de los agravios causados a los pueblos originarios de México. Hablamos de la época de la conquista, obviamente. Lo que AMLO buscaba en ese momento era que las disculpas se ofrecieran en el marco de la conmemoración por los 500 años de la caída de Tenochtitlán, que se produjo tras el primer enfrentamiento del conquistador español Hernán Cortés contra los pueblos indígenas. Este de AMLO, un gesto sin precedentes. No solo a España no se le ha pedido jamás rendir cuentas por la invasión y el genocidio en América, sino que para México también ha sido una suerte de reivindicación de la memoria histórica que en los sexenios anteriores nunca se había producido. Además, López Obrador le envió una carta similar al Papa Francisco, que por cierto sí que le pidió perdón a México en 2021, por cito literal, los pecados cometidos durante la conquista. El correo de AMLO fue rechazado tajantemente por el Ejecutivo español. El gobierno manifestó que no se podía juzgar actualmente algo que se había producido hace 500 años, básicamente. Desde la Casa Real jamás hubo una respuesta. Y según AMLO, le contestaron con el maestro Vargas Llosa. Se refiere a este momento que se dio poco después de que él enviara la famosa carta. El mandatario mexicano se equivocó de destinatarios. Que esa carta debió mandársela él mismo. Y responderse o respondernos a la pregunta de por qué México, que hace cinco siglos se incorporó al mundo occidental gracias a España y que desde hace 200 años es independiente y soberano, tiene todavía tantos millones de indios marginados, pobres, ignorantes. Se la tenía que haber enviado a sí mismo, dice con su habitual altanería Mario Vargas Llosa. Y se sorprende por la desigualdad en México. Es decir, primero el señor hace campaña por todo ultraderechista neoliberal y antidemocrático que surja en todo país latinoamericano y parte del extranjero. Te dice que votar bien es votar a un Fujimori, a un Macri, a un Bolsonaro o a un laso. Y luego Vargas Llosa se pregunta por qué hay tantos millones de indios marginados, pobres, ignorantes y explotados. En fin. La altanería, como bien dices, no terminó con Vargas Llosa. Toda una playa de dementes brillantes de España no se quedaron de brazos cruzados ante esta afrenta contra la historia patria y aportaron cada uno su granito de arena. El siempre elegante Pérez Reverte dijo que, que se disculpe, le añadió, que si se cree lo que dice es un imbécil. Que se disculpe, hombre. Mientras se rascaba los huevos. Venir a decirme aquí este imbécil que tiene apellidos españoles y vive ahí. En fin. Ya conocemos al bueno de Arturo Pérez Reverte y su impresionante humildad, siempre aceptando con apertura mental opiniones diferentes a la suya. Si no piensa como yo, es un imbécil, básicamente. Y lo de los apellidos españoles. Si tuviéramos que hacer un ranking de los argumentos cuñados de las grandes mentes hispanas explicando por qué no hay nada de que disculparse, el de los nombres y los apellidos españoles de Andrés Manuel López Obrador lo lideraría. Vargas Llosa, Pérez Reverte, pero el que con más chulería lo hizo es José María Aznar, el español que más vela por profundizar los lazos con América Latina. Dice usted que España tiene que pedir perdón. ¿Y usted cómo se llama? Yo me llamo Andrés Manuel López Obrador. O sea, Andrés por parte de los aztecas, Manuel por parte de los mayas, López, López, Jesús, eso es, vamos, es una mezcla. Inca. Y Obrador de Santander, para mayor señor. Usted no estaría ahí. Ni se podría llamar como se llama. Ni podría haber sido bautizado. Digo, ni podría haberse producido la evangelización de América. Digo. Ni existiría usted. Es que por más que una quiera discutir las ideas de esta gente, por más que quiera intentar entenderlos, entender sus posturas, que podrían tener algo de lógica, ¿es esta la forma de hacerlo? Con esa chulería y esta prepotencia, si no hay nada más que leer un poco de historia para saber, por ejemplo, que los nombres y los apellidos en Latinoamérica no siempre tienen que ver con el origen de las familias a las que pertenecen. Incluso puede que tengan que ver precisamente o sorpresa con el origen de las familias que esclavizaron o explotaron a las suyas. Efectivamente. Y no acabó con Aznar y las risotadas y aplausos del público asistente al evento ese por su ingeniosa a la par que original ocurrencia. Toni cantó, llamando a los pueblos originarios salvajes y caníbales. Isabel Díaz Ayuso, hablando del indigenismo como nuevo comunismo. Espinosa de los Monteros, aclarando que España nunca tuvo colonia, sino territorios. En fin, lo mejor de cada caso, opinando sobre el tema. ¿Cómo no? ¿Qué derecha intelectual tenemos en España? No se la merecen los latinoamericanos. Esa derecha española, ¿qué ilumina con inteligencia y erudición a estos salvajes indios de mierda? En febrero de 2022, Andrés Manuel López Obrador declaró una pausa con España porque, por un lado, nunca se le dio respuesta a la carta dirigida al rey, y por otro lado, empezó a ver ciertas diferencias con las empresas españolas que operan en México. Y esto segundo, es importante también para entender la dinámica de las relaciones entre España y algunos países de América Latina. Para muchos latinoamericanos se trata de un nuevo colonialismo que las élites locales, de hecho, están felices de apoyar. El capital español hizo buenas migas con sucesivos gobiernos mexicanos a cambio de contratos más favorables. La época de Calderón estuvo marcada por los negocios con Repsol y Everdrola, la de Peña Nieto por los negocios de la constructora OHL. En 20 años, desde los años 2000, las grandes corporaciones españolas han pasado a controlar algunos de los sectores estratégicos de la economía de México. Por ejemplo, el sector de la banca con BBVA y Santander, el energético con Iberdrola, Endesa, Repsol a la cabeza, el de la infraestructura con OHL. Resultado de todo esto, Salinas de Gortari, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto, todos con la residencia española. Peña Nieto viviendo en un barrio de lujo en Madrid. Y aquí me gustaría aclarar una cosa, siempre es necesario, porque en ocasiones estos temas están muy apegados a cuestiones sentimentales como el amor a tu país, el nacionalismo puro y duro. Las empresas como OHL, BBVA, Iberdrola no representan a España. De hecho, se dedican a expoliar a los latinoamericanos, igual que lo hacen igualito con los españoles. Y tampoco es que traigan de Allende los Mares grandes beneficios para la población española. Son multinacionales que, como estamos viendo, no tienen más bandera que el dinero. Pero si se tienen que asentar en un país que les dé mejores condiciones fiscales, aunque esto perjudique, esto sí, a las arcas de todas, las del Estado español también, pues lo van a hacer sin pestañear. Son operadores políticos también. O sea, cuando uno ataca sus actividades, no, lo siento, pero no, no ataca ni a España ni a los españoles. Y AMLO no tiene problemas con el pueblo español, sino con estos operadores más bien. Y muchos nos hablarán de las inversiones en la economía mexicana, de la importancia de ello. Y bueno, nadie lo niega, pero hay una línea muy delgada entre lo que llamamos inversiones y lo que llamamos clientelismo y corrupción. Así es. La empresa OHL fue vinculada, por ejemplo, durante la presidencia de Peña Nieto, con supuestos pagos irregulares a campañas del PRI, por poner un ejemplo. En 2019, la Unidad de Inteligencia Financiera reveló que esa misma empresa, OHL, financió una serie documental titulada Populismo en América Latina, que ya se pueden imaginar de lo que iba y que se usó obviamente para orquestar campañas de desprestigio de Obrador mientras era candidato. Una pista, no hablaba de los populismos de ultraderecha. Inversiones de capital español en México y también inversiones de capital español para que en México se vote como hay que votar. La pausa en las relaciones que AMLO ratificó el viernes pasado tiene que ver con todo esto, con la mentalidad colonial de los grandes capitales y con la soberbia, como él mismo dice, de la Casa Real y de algunos voceros políticos. Lo que se ha pedido desde México a lo largo de estos años de pausa es un poquito de humildad, que sí, que entre los latinoamericanos hay muchos descendientes de los colonos, por supuesto que sí, y esos colonos procedían en muchos casos de la España de hace 500 años. Pero es que este no es el tema. No se le pide que reflexione o se disculpe al pueblo español de 500 años después o a los colonos que llegaron ahí desde el territorio español y cuyos descendientes viven ahora en Latinoamérica. Se le pide un ejercicio de memoria histórica a una corona que sigue siendo la misma que en aquel entonces y a un estado al frente del cual sigue esa misma corona, ambos orgullosos responsables de aquella colonización. Es tan complicado de entender. Lo único que se pide es una reflexión sobre lo que se hizo y cómo se hizo, no que procesen a Felipe VI. Se pide un recuerdo para aquellos que sufrieron por esa colonización. Veremos cuánto durará la pausa entre España y México y si la corona muestra algo de sensibilidad y comprensión hacia estos temas. La verdad es que lo dudo. Gracias, Ina. Alarmantemente el indigenismo, la revolución y el populismo que está llevando incluso a realizar una revisión maniquea de la historia de España y del legado nuestro en América. Indigenismo, que es el nuevo comunismo. Aquí seguíamos de Tertulia. Me dicen que tenemos ya conectado a Rafa Mayoral. Rafa, muchísimas gracias por atender una vez más a la base. Buenas. ¿Qué tal? Pues aquí estamos, divirtiéndonos. Eres uno de los promotores de esta marcha republicana para 2024. Ha salido hoy un manifiesto titulado Felipe VI Diez años bastan. ¿Cuál es el objetivo del manifiesto, Rafa? Bueno, esta iniciativa surge desde la Ateneo Republicana de Vallecas y la Ateneo Republicana de Calabanchel, de Rivas, que empezaron a plantear la posibilidad de una iniciativa de carácter popular donde la gente pudiera ir sumándose de forma individual. Se ha iniciado con la difusión del manifiesto esta mañana, que tenía ya 250 firmas. A estas horas me decían que estamos ya cercanos a las 600. Y, bueno, el planteamiento es normalizar en la sociedad española que la mayoría de la gente es demócrata y no comparte la monarquía. La monarquía es una institución inexplicable para alguien que tenga un pensamiento democrático que está convencido de que las personas tienen capacidad para autogobernarse y eso significa que todas las instituciones tienen que estar sometidas a la soberanía popular. Más si menos un momento como este, hacerlo en un día como hoy que tiene mucha importancia, porque, claro, el día de hoy nos quieren decir que Felipe VI no quieren que sea el último. Y, claro, la sociedad yo creo que ya está madura para poder decir que Felipe VI tiene que ser el último rey y que no podemos legarle a las siguientes generaciones la imposibilidad de poder decidir sobre la jefatura del Estado, sobre la forma del Estado y el resto de cuestiones. Y, además, en el propio manifiesto se denuncia que el poder monárquico no es solamente el rey, sino el poder monárquico es todo lo que hay en torno al rey. Lo estabais diciendo vosotros antes, todo lo que es el complejo mediático y todo lo que viene a ser ese poder económico que se siente representado en el Estado por una persona que no tiene responsabilidad y que, además, va a ejercer su responsabilidad sin someterse a la soberanía popular, siendo la garantía de que va a ser siempre el freno de los avances democráticos si las cosas se les ponen mal. Nina. Buenas tardes, Rafa. Te quiero preguntar sobre el papel que ha jugado y que sigue jugando el Partido Socialista sosteniendo a la monarquía hasta el día de hoy. Bueno, yo creo que han jugado un papel vergonzante, porque ellos dicen ser un partido republicano, pero son el elemento clave. Hoy lo hemos visto cuando hemos escuchado a Armengol hacer una loa a la igualdad en un acto que es precisamente la proclamación de la desigualdad en el marco del Estado, que es el hecho de la existencia del derecho de herencia sobre la jefatura del Estado como si eso fuera una finca. Entonces, esa es la parte más ridícula. Hay una cosa que yo creo que es muy importante que empecemos a pensar y es que en estas últimas elecciones se ha visto que hay una mayoría del bloque democrático, pero si miramos más allá de lo que se trata precisamente es de seguir empujando para transformar al bloque democrático en un bloque republicano, que fue lo que ocurrió en España en varias ocasiones. La primera república llegó cuando los demócratas y las demócratas llegaron a la conclusión de que la democracia era incompatible con la monarquía. Primero, tenía muy claro desde el principio que era incompatible con los borbones. Eso fue lo primero que tuvieron claro. Y los siguientes ya se dieron cuenta que la institución monárquica lógicamente es incompatible con la democracia. ¿Cuándo el PSOE recuperará o cuándo se planteará la posibilidad de volver a tomar la senda de la defensa de un régimen democrático también en la jefatura del Estado y plantear la posibilidad de la república? Yo creo que depende mucho del debate social. Creo que hay que expropiar el debate del modelo de Estado a los partidos políticos y hay que abrirlo al conjunto de la sociedad y sobre todo desde lo que es. Que es un ridículo y una vergüenza que se pueda acceder a una magistratura del Estado estando por encima de la ley y por encima de la soberanía popular. Cuando hablas con un portugués o con un italiano te das cuenta. Aquí parece que ser republicano es una cosa como muy radical pero realmente de lo que estamos hablando es del pensamiento democrático más básico. Buenas tardes, Rafa. ¿Qué tal? Veíamos antes durante el programa cómo sucede algo muy llamativo y es que todos los medios de comunicación prácticamente todos los medios de comunicación sean de derechas o sean supuestamente progresistas comparten un mismo discurso incluso las palabras tanto Mediaset, Telecinco como A3 Media, La Sexta hablan de Leonor Manía hoy o el mismo marco mental. ¿Cómo valoras esto? ¿El significado político de que todos los medios en España digamos que formen este coro? El significado es básicamente de quienes son propiedad. Yo creo que el artículo más bonito de hoy es el que le ha dedicado el presidente Iberdrola que yo creo que deja las claras lo que significa realmente la monarquía y es un representante de la oligarquía en el Estado y creo que nosotros cuando miramos el mapa mediático no se corresponde con lo que piensa la gente en este país y yo creo que eso es lo más eso es precisamente lo que tenemos que lo primero que tenemos que cambiar porque esto hay un intento de imposición cultural de un pensamiento monárquico que es ajeno a lo que piensa la gente es cierto que han conseguido que en cierta manera la gente se plantee que bueno vale la monarquía no está bien pero es una movida cambiarlo porque tú fíjate cómo se van a poner estos pues es un poco el planteamiento y hay que normalizar eso y sobre todo mostrar el ridículo que nos hacen pasar con espectáculos como este y que cuando nosotros hablamos de la democratización del Estado abarca el conjunto de las instituciones del Estado y creo que eso tiene que normalizarse y los medios de comunicación no les va a quedar más remedio pero les cuesta a los medios de comunicación también les cuesta asumir la realidad les costó yo recuerdo cuando el 15M incluso cuando se empezaban a parar desahucios les costó muchísimo primero llegó la prensa internacional y luego llegó la prensa del Estado bueno yo creo que de lo que se trata es de abrir un amplio debate a nivel social de articular la movilización social para que ya haya un momento en el que no puedan seguir tapando el sol con las manos que es al fin y al cabo lo que están intentando hacer los medios de comunicación Buenas Rafa ¿qué tal? Se van a cumplir ya dos años en un par de meses de esa pausa diplomática en las relaciones entre México y España que se dio entre otras cosas porque la Casa Real no respondió nunca a la carta de López Obrador en la que planteó una reconciliación y que el Estado español pidiese perdón por la conquista y por los agravios cometidos a los pueblos originarios yo te quería preguntar por un lado qué opinas de ese silencio y por otro lado qué opinas del planteamiento de AMLO Bueno hay una parte muy interesante que es además cómo lo plantea AMLO que son las élites y en concreto la corona cuál es el papel que jugó la corona en todo lo que fue la conquista de América y luego con instituciones tan odiosas como el tráfico de esclavos que es algo bastante desconocido en España que la Casa de Borbón jugó un papel fundamental en el tráfico de esclavos con América jugando un papel bastante conocido por parte de la reina Cristina y otra serie de personajes vinculados directamente a la monarquía yo creo que el hecho de reconocer el papel reaccionario de la monarquía nos permitiría ver cosas que son muy interesantes el vínculo que existe en la lucha por la libertad de los pueblos americanos la lucha por la libertad de nuestro pueblo pudimos recuperar en España en 1800 la constitución de 1812 con la rebelión de Riego precisamente porque los pueblos de América se alzaron contra las tropas realistas que no eran contra los españoles si os fijáis en los textos de la época del siglo XIX en la lucha por la emancipación de los pueblos de América no se habla de lucha entre españoles y americanos se habla de lucha entre patriotas y realistas los realistas que defendían la corona y los patriotas que defendían una concepción una concepción democrática frente a una monarquía absolutista que era la que la que había en ese momento en ese momento en España creo que es bueno mirar al pasado creo que es bueno además que se conozca cuál es el papel reaccionario que ha jugado la monarquía que está en desconocido esta mañana comentábamos que una de las cosas que se sabe poco es que la primera república cae por una conspiración impulsada por los esclavistas porque la primera república había abolido la esclavitud en Santo Domingo perdón en Puerto Rico y iba a abolir la esclavitud en Cuba y eso afectaba intereses económicos muy importantes y conspiraron contra la primera república y fueron jugaron un papel fundamental en derrocarla hasta el punto de que los nobles que participaron de esa conspiración recibieron luego títulos títulos nobiliarios porque permitieron que España fuera el penúltimo país de América en abolir la esclavitud como ocurrió como ocurrió en Cuba precisamente la restauración monárquica perpetuó durante más de 10 años la esclavitud en América muchísimas gracias por atender una vez más a la base hasta pronto un placer llegamos al final del programa y os vamos a dejar con un tema mítico de los ex pistols God Save The Queen Dios afeite a la reina hasta mañana La Reina La Reina La Reina Gracias.